A ver, uno está acostumbrado a todo tipo de insultos, de agravios, de crítica, de cuestionamiento, uno está expuesto a eso, tanto por trabajar en televisión, por tener una idea política determinada y por pertenecer a un espacio y un proyecto político, sabe cuáles son las reglas del juego, aunque no estén bien, no las acepto, pero digo que está acostumbrado uno a cualquier tipo de mención que se pueda llegar a hacer, yo tengo ya el cuero curtido en ese aspecto y no me afecta, pero me parece que en este sentido creo que se ha pasado un límite, porque ya hablar de muerte, inventar una muerte con un accidente en un horario tan complicado como lo es un domingo a la madrugada, a la una de la mañana, a la una de la madrugada, horario donde es muy difícil desactivar una noticia así, lo cual puede generar daños colaterales, a ver, a mí no me afecta en lo más mínimo esa noticia, lo que no se dan cuenta es que pueden generar daño en otras personas, familia, amigos, sobre todo en la familia, en los viejos, que son los adultos, son los que no manejan esto, pero bueno, por suerte yo estaba despierto, lo leí inmediatamente, lo desactivé, igual así mucha gente se asustó, pero no pasó mayores, pero bueno, también uno tiene que empezar a convivir y entender a qué se enfrenta, ¿no? Antes, en política, nos enfrentábamos a espacios organizados, de militancia, que se dirimía a todo tipo de cuestión y rivalidad ideológica, tanto en debates políticos como en acciones en la calle, qué bueno lo que hacía, no sé, un espacio político, vos tenías que hacer otra cosa, y la gente iba diciendo, ahora es gestión, es estar del lado de los que más lo necesitan, es estar en un momento tan difícil junto a la gente, cercano, y del otro lado lo único que queda, parece ser en la política, lo único que queda es un grupo de viudas de la política, que a lo único que juegan es a entorpecer, a molestar, a estorbar y a generar fake news, creo que lo único que están haciendo bien y lo único que hacen es un call center donde generan fake news, porque otra cosa no hemos visto en los últimos meses hacer, así que bueno, es acostumbrarse a esto, gestión y militancia versus el grupo de trolls, fake news, que es lo que van a disputar el distrito, yo no sé cuando haya elecciones si se va a presentar una lista o se va a presentar un avatar, veremos quién es el que se presenta en las próximas elecciones, porque lo único que están haciendo es eso. La maldad en esta noticia también hasta le pusieron una foto, ¿no?, de un autochocado, dándole, buscándole más realidades a la falsa noticia que también por ahí impactaba más, ¿no? Sí, sí, lo dije apenas, lo escribí, que fue lo primero que me salió, de una miserabilidad importante hacer eso, se utilizó a un prestigioso diario local también, utilizando su nombre, obviamente le sacaron una letra y el usuario era Pilar Adiari, con la misma foto que tenía de perfil, o sea, estuvo pensado. Ahora, según los especialistas que están manejando la cuestión, no fueron muy profesionales al momento de armar todo eso, porque ya han detectado minuciosamente el lugar de donde salió este tweet, y de donde salieron el 12% de los hashtags, digamos, que instalaron en minutos un hashtag, que era que en paz descanse Brancatelli. Bueno, el 12% inicial, o sea, el 12% es un montón, imagínate la cantidad de tweets que se necesitan para instalar una tendencia, bueno, todos salieron del mismo servidor, con el mismo IP, con diferentes usuarios, así que bueno, estamos tras eso, ya tengo un abogado también que inició acciones legales, yo creo que la justicia está para cosas mucho más importantes, creo que tiene flor de trabajo y tiene mucho trabajo en Argentina, pero lo que a mí me interesa en esto no es un castigo, no sé, yo no puedo cuantificar qué castigo merecen quienes han hecho esto, me parece que tampoco existe, ni pretendo nada, solo lo único que quiero saber es quién es. A mí me interesa saber nombre, apellido, y conocer la cara del que hizo esto. Para mí el suficiente castigo es eso, y por lo que creemos, ya sabemos, los que militamos y los que sabemos de quién es quién en Pilar, al menos, y quiénes pueden estar atrás de eso. Lo único que necesitamos, independientemente de que sabemos quiénes son los únicos capaces de hacer semejantes berretadas y ser tan miserables, son dos o tres caras que se nos vienen a todos inmediatamente, muy conocidos en la política de Pilar, necesitamos que la justicia lo respalde, así que bueno, estamos tras eso. ¿Qué te dice el abogado? Vos decías, ya sabe el IP, probablemente que muy pronto tengas el nombre de la persona, cómo se activa eso, cómo se hace, se los cracha, se busca... Para parar un poco esto, ¿no? Porque esto no es una sola vez, ya pasó en pocos días, tres ocasiones diferentes que tuvieron que ver con estas falsas noticias, y muy burdas muchas, ¿no? Como el título de una tapa de mentiras. Tengo dos canales que seguí adelante respecto a este tema. Por un lado el abogado, que está en toda la parte legal, judicial, de presentación de denuncia, que va por un carril, que lo puse en contacto con otra persona, con otra empresa, que está haciendo la investigación a través de software que tienen, que no conozco y tampoco me interesa detallar mucho, porque es una cuestión privada de ellos, pero que están investigando el tema del IP, de rastrear cómo ha sido el lanzamiento de esa campaña de difamación o de agresión, la verdad, algo tan horrible como fue esta noticia. Yo creo que cuando se conozca quién es, si es alguien del ámbito político, estaría bueno dar a conocerlo. Eso para mí no es escrache, escrache es otra cosa, es simplemente que sepan la verdad de quién es quién. A mí me interesa en lo personal saber quién es, y después veremos, yo lo consultaré, veremos qué hacemos, pero obviamente que si alguien que hizo semejante acto delictivo de fingir, primero de falsear una cuenta de un diario y un medio de comunicación, después inventar una muerte, algo grave como es eso, como decimos, con una foto, con un auto, destrozado, con nombre, apellido, y generar semejante conmoción, creo que merece que la sociedad sepa quién es, y eso no sé si es escrachar, sino que es exponer con la verdad, que cada uno sepa con quién se rodea y que se cuide de gente así. Me parece que tenemos que saber todo, que merecemos saber, porque mientras todos estamos luchando por un pilar mejor, por una provincia mejor, por un país mejor, hay gente que se dedica a hacer maldades, así que lo bueno está en que cada uno sepa quién es quién, nada más. ¿Sabés si está relacionado o se estipula que está relacionado con las otras falsas noticias que se venían dando, o por ahí viene por otro lado? No, de las personas que yo puse a hacer eso, todavía ni les comenté lo que había, no son de pilar, entonces no les comenté lo que había sucedido, no les pasé material tampoco de las otras fake news. Nosotros, o yo en particular, lo hago en nombre propio para no involucrar a nadie, les digo que cuando el perro ladra varias veces es porque hay algo afuera que es peligroso, si se ladra al perro, se o mate porque afuera hay alguien. Lo primero generó indignación, lo segundo causó confusión, y lo tercero, bueno, me parece que se fueron al pasto, por eso digo que me parece que no pensaron bien cuáles pueden ser las consecuencias de algo así. Porque cuando vos emitís un comunicado oficial del municipio diciendo y permitiendo, diciendo a los vecinos que permiten los ejercicios o realizar las prácticas deportivas, lo único que haces es generar confusión. Cuando metés un titular de un diario donde das una declaración del intendente que no es cierta y que a muchos les puede molestar, generás indignación. Bueno, quieren generar esos efectos porque vos sabés, Javier, que muchas veces la desmentida no es tan fuerte como la instalación de esa mentira. Una vez que se pone en tapa, una vez que se viraliza, después aunque compruebes y corrobores que no fue así, a mucha gente no les llegan esas mentiras. Entonces la mentira ya está instalada. Bueno, de eso se trata. Esa es la nueva política de hoy. No es más el ayudar al prójimo, no es más una propuesta electoral, no es más una plataforma política. Hoy la única herramienta que tienen de discusión, de debate y de práctica política, ese grupo reducido, minúsculo, que queda de concentración política, en Pilar al menos, es de inventar falsas noticias, fake news. Así que hay que estar atentos. Hoy, más que nada, lo que tenemos que esperar es eso. No acciones, no discusiones políticas, sino hay que esperar cuál es la próxima fake news. Así que estar atentos todos, porque mañana la víctima puede ser cualquiera de todos nosotros. Yo ya fui, no creo que vayan de vuelta conmigo, pero puede ser vos, puede ser cualquier dirigente, puede ser cualquier vecino, porque están agazapados intentando dañar a cualquiera de nosotros. Gracias por ver el video.